El Peronismo Unido 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 ¡Odalo Alberto Hernández! Para salir adelante por una Argentina grande En octubre ganaremos votando Alberto Fernández Con trabajo y dignidad saldremos de este fracaso Seguro repetiremos el triunfo como el aspaso Con Alberto y con Cristina se luchará desde abajo Porque es el frente de todos por paz, justicia y trabajo Para salir adelante por una Argentina grande En octubre ganaremos votando Alberto Fernández Allá va la segunda En Santiago se comenta, en las calles ya se siente El 27 de octubre Alberto ya es presidente Por el campo y la ciudad le darán todo su apoyo Por una Argentina nueva de progreso y desarrollo A la juventud le pido cantándole de este modo Votando Alberto y Cristina hay futuro para todos Para salir adelante por una Argentina grande En octubre ganaremos votando Alberto Fernández A todas y todos A todas y todos A todas y todos Tal vez ha llegado un momento Acá estamos de vuelta Acá estamos de vuelta Pero para qué vamos a volver 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 Seriedad Transparencia Y que nadie se disfrace de lo que no es Y a los ciudadanos argentinos Volver a convocarlos A mí me encanta esa consigna Vamos a volver 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 Con nuestras equivocaciones Somos lo que somos Pero somos No somos un día una cosa Y otro día otra Tengo que aprender mucho de lo que hicimos Cada uno de los 42 millones de argentinos Tiene un dirigente adentro Y que cuando cada uno de ustedes Tienta que aquellos En los que confió Y depositó su voto Quiero que canten conmigo Que cantemos por la paz Con la fe puesta en Cristina Luchadora de verdad En la ciudad y en el campo En el cielo y en el mar Con Alberto y con Cristina Volveremos a ganar En la ciudad y en el campo En el cielo y en el mar Con Alberto y con Cristina Volveremos a ganar Música Como quieren que no cante, si yo canto por la paz Como quieren que no ría, si yo quiero libertad Tembraremos nuestros campones, con amor, trabajo y pan Los niños serán soldados, soldaditos de la paz Tembraremos nuestros campones, con amor, trabajo y pan Con Alberto y con Cristina, volveremos a ganar Ya no habrá más opresiones, ya no habrá privacidad Los fantasmas del presente, estos quedarán atrás El que oprimía los campones, el que cegaba la paz Este duende va a dormirse, no volverá a despertar El que oprimía los campones, el que cegaba la paz Con Alberto y con Cristina, volveremos a ganar ¡Ánimo! 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 De juventud, no miremos para atrás, que es muy triste lo vivido, lo tenemos que olvidar. Ven juventud adelante, ven vamos a festejar, nuestro país va a lograr otra vez la libertad. Ven juventud adelante, ven vamos a festejar, con Alberto y con Cristina volveremos a triunfar. Oh, 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 oh. Dedicado al presidente de todos y todas, para Axel, para Magario, Alberto, Cristina, para todos los periodistas. Buen periodistas de C5N, el gato Silvestre, el navarrito, para todos ellos. Y volveremos. Aguante la Argentina. Ya volvimos ya.